Hola, yo soy John Hamilton, estamos aquí de Christ Church y es un gusto seguir con la segunda parte de nuestra miniserie hablando de la participación. En la primera charla hablé de un círculo rojo y un círculo verde. Intenté enfatizar lo que pasa en un grupo de personas cuando estalla una crisis y cuando el grupo está aparentemente unido, puede ser la familia o un grupo de amigos y cuando estalla una crisis el grupo o se separa o se une. Entonces era una ilustración sencilla, limitada y la idea no es como mirar toda nuestra vida en términos del círculo al cual pertenecemos porque todos pertenecemos a muchos círculos y mucho de eso no ni parece un círculo. El punto no es el círculo, el punto es la actitud, la disposición hacia las personas. Entonces la idea del círculo verde es poder ser otro céntrico, consciente de mí mismo y consciente también de los demás. Entonces el círculo verde, si la gente es otro céntrica, ese círculo siempre está en expansión, siempre está creciendo porque están trayendo a los demás. Entonces la idea es aprender de mí. Solo me puedo cambiar yo. Yo no puedo cambiar al otro, yo puedo cambiarme a mí. Y entonces quiero entender mi orientación hacia los demás para poder prepararme a ser mejor amigo, hermano, colega en medio de cualquier crisis. Hablé de la crisis que enfrentaron los discípulos de Jesús. Cuando los romanos se los llevaron, lo torturaron, lo crucificaron y él murió. Los discípulos más cercanos, principalmente los hombres, huyeron con miedo. Casi todos traicionaron de una u otra manera su amistad o lealtad a Jesús y quedaron desanimados, escondidos, aterrorizados con miedo. Alguien en nuestro grupo de conversatorio después observó que las mujeres estuvieron más presentes en sus momentos más angustiantes. Me parece cierto. Pero Jesús resucitó, volvió a la vida contra toda la ciencia, magia y pronóstico. Pero volvió. Aún con su regreso, los discípulos habían perdido mucho de su fuego interior y su propósito. El evangelio de Juan muestra que se habían vuelto a encontrar con ganas de procesar la pérdida y el duelo, pero están lejos de la ciudad. Están lejos del templo y de la gente. Están en un barco, en un lago, pescando. En vez de seguir con su vida, están estancados en su dolor. Y habían vuelto, como tendemos todos a hacer, a lo que siempre habían hecho. Entonces, me gustaría preguntar, ¿qué haces tú cuando estalla una crisis y se acaba la adrenalina inicial? ¿Cómo reaccionaron en tu familia de origen? Por ejemplo, tus padres, tus tíos en una crisis, ¿cómo reaccionan? Tus abuelos, ¿tu reacción es familiar? ¿Es cultural? ¿O es algo propio que has decidido tú? ¿De dónde viene? Hechos 1 y 2. Relato una breve historia de cómo los discípulos recuperaron su fuego y su pasión y su propósito. Yo les advertí que sería bueno leer esos capítulos en preparación para hoy. También capítulo 13, 4. Yo quisiera empezar leyendo el 3, 1 al 10. Y piensa, mientras estoy leyendo, en los cambios que han ocurrido en la vida de Pedro y Juan, que son los protagonistas de esta historia. Un día, subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban ahí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, Míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, se levantó. Al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto, se puso en pie y comenzó a caminar. Luego, entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa. Y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Yo quisiera ahora anotar unos detalles. Pedro y Juan caminan juntos, no solos, juntos. Están aplicando el texto de Eclesiastes, que mencioné la semana pasada, donde dice que dos son mejor que uno. Porque si uno cae, tiene un compañero para levantarlo. Y tres es mejor que dos. Jesús amplió la enseñanza de Salomón en Eclesiastes cuando añadió que donde dos o tres se reúnen en su nombre, promete estar presente. La mayor promesa de Jesús, de Dios, es estar presente. Ahora, Pedro y Juan caminan juntos con la confianza de estar acompañados por Jesús. Entonces, caminan juntos, van sin miedo al templo. Más adelante en su vida, Juan escribió, El amor perfecto desplaza el temor. O sea, cuando confiamos en Dios, experimentamos su presencia y no nos gana la angustia. Muchas veces, yo he dejado que mis miedos influyan en mis decisiones. Pero tomar decisiones motivados por el miedo siempre es una equivocación. El miedo nos lleva a manipular, controlar, sobreproteger, angustiarnos, perder la paz, y multiplicar los miedos de los demás. Me gustaría preguntar, ¿hay lugares en tu vida donde no quieres ir por miedo? No solamente lugares geográficos, pero lugares adentro. ¿Los puedes nombrar? ¿Por qué te dan miedo? Haz una lista, uno por uno, y trata de identificar. ¿Por qué te da miedo, angustia? ¿Te da miedo sentir tus emociones? ¿Te da miedo hablar con algún familiar o colega? ¿Te da miedo reconocer tu realidad financiera? ¿Te da miedo, angustia, indagar en tus memorias para entender el presente? Entonces, Pedro y Juan caminan juntos. Van sin miedo al templo, al templo donde están los odiosos y poderosos. Y en tercer lugar, participan en la realidad con confianza. Participan en la realidad. No ignoran el problema que se les presentó. Lo miran de frente, ahora el hombre, con compasión. Confiesan su debilidad con transparencia y ofrecen su verdad con amor. Es una actitud tan atractiva, debemos imitarlos. El templo, con sus líderes odiosos y poderosos, podría ser una metáfora para nuestras dificultades y temores hoy. Pedro y Juan antes se escondían del templo, pero ahora salen a visitarlo. En vez de esconderse y huir de las realidades feas, ellos decidan participar juntos en el proceso y salir al enfrentar la vida con sus incertidumbres y crueldades. Salen con su confianza puesta en Jesús. Es interesante que para enfrentar sus miedos, van a orar con la comunidad. Me interesa también que ellos creen que lo más importante de esa tarde es ir al templo para orar y compartir con la gente. Ese es su plan. Pero Dios les tenía algo más en el camino, algo más importante. Es una verdad del actuar de Dios. Mientras yo estoy pensando en hacer algo, Dios puede estar preparando algo diferente para mí. El algo más, en este caso, es un mendigo lisiado. ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano que Jesús enseñó a Pedro y Juan y los demás? Los que iban a orar en aquella parábola no se detuvieron para ayudar, según Jesús, pero un samaritano pasó, vio y ayudó. Él hizo bien, dijo Jesús. Tal vez Pedro y Juan se acuerdan de esa historia y por eso decidan parar y ayudar. Pero tenían un dilema. El samaritano le había puesto medicamento, reservó una habitación y pagó las cuentas del enfermo. Pedro y Juan son pescadores desocupados. Pedro, al explicar que no tiene nada de plata, casi impulsivamente se acuerda de que Jesús está con ellos. Y le dice al mendigo lisiado, en el nombre de Jesús, levántate y anda. El hombre se levanta y empieza a caminar, después a saltar, brincar y gritar aleluyas a Dios. Mucha gente está presente, lo reconocen y se llenan de asombro y maravilla. En los versículos 11 y 12, dice, Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y Juan, toda la gente que no salía de su asombro, corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo, Pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miren como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Qué humildad eso de Pedro. Está mostrando que realmente el que ha hecho algo es Jesús. Jesús, pues Dios tenía el mendigo para sanar, pero no ha terminado aún. También tenía a la gente que fue al templo a orar, ofrecer sacrificios o chismear con sus compañeros. También Dios quiere enviar un mensaje a la guardia del templo y a muchos líderes. Es casi chistoso ver cómo los mismos que condenaron a Jesús ahora tienen delante de ellos una cantidad creciente de seguidores de Jesús. Pedro, Juan y una multitud más. Un círculo verde es un círculo que crece para incluir cuántos desean participar. En este sentido, la mirada de la persona en el círculo es hacia adentro, pero también hacia afuera. Ningún círculo sano puede estar cerrado. Lo más básico del Evangelio de Jesús es salir a buscar y apoyar al que necesita ayuda. Saltamos ahora a Hechos capítulo 4, versículos 1 al 12. En la casa tendrías que leer lo que pasa en el entremedio con Pedro hablando a la gente. 4.1 dice, Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Que es un grupo de líderes, de gente poderosa que no cree en la resurrección. Estaban muy, muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección, que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y Juan y como ya anochecía, los metieron presos en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje de Pedro creyeron, y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5,000. Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Ahí estaban el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Están los odiosos y poderosos. Versículo 7. Hicieron que Pedro y Juan comparecieron ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Ahora, para ver la respuesta de Pedro, muy buena respuesta. Habría que leer el texto. Yo quisiera saltar, no enfocarme en la respuesta de Pedro, sino en la reacción de estos gobernantes. Dice el versículo 13. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, o sea, el coraje que tenían, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Podríamos fácilmente examinar las palabras de Pedro o las veces que Juan explica cómo Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Pero nuestra tendencia humana es fijarnos en Pedro, como la gente lo veía, o en el milagro, o la anécdota, como lo veían los ancianos y los sacerdotes. ¿Sólo vieron el evento como algo extraordinario, extraño, inexplicable, sin considerar las implicaciones para su vida? ¿Hay alguna implicación más allá del evento? ¿Alguna aplicación para mi vida? Yo digo que sí. Estas historias están mostrando un antes y un después en la vida de Pedro y Juan. Unas vidas transformadas. El miedo transformado en amor. El aislarse en el lago conocido y el confort de su barco, transformado al animarse a visitar el lugar más difícil y participar en las necesidades de la gente. El lugar más difícil siendo el templo. La reacción de la gente del templo es por el milagro de ver al mendigo caminar. Pero el asombro entre las autoridades es porque reconocieron que estos hombres habían estado con Jesús. Quisiera preguntar, ¿qué quieres tú con tu vida? ¿Qué legado piensas dejar? Yo quisiera que mi vida fuera una evidencia más de la resurrección de Jesús. Como Pedro y Juan, como Marta y María, como Tomás y Felipe, y mucho más. Que al conocerme, indagar, preguntar, examinar, que no les quede otra conclusión. Este hombre ha estado con Jesús. Oremos. Si lo sienten, repitan conmigo. Jesús, ayúdame a verte, a conocerte. ¿Estoy dispuesto a cambiar, a caminar, a formar parte de tu círculo? Señor, ayúdame a entender. Perdóname por querer vivir a mi manera y depender de mis fuerzas. Quiero aprender a vivir confiando en ti. Quiero ser transformado. Ven a mi vida. Ven a nuestras vidas. Que nuestra iglesia, nuestra comunidad, sea un círculo verde en crecimiento. Escucha nuestros corazones, nuestra petición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.